¿Estás viendo? UACJTV UACJTV presenta Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Les saludamos desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través de 44.3. Comenzamos la emisión del día de hoy. Amigos, este 27 y 28 de abril se desarrolló la decimoprimera pues Olimpiadas de Química que desarrollan en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la UACJ. Eleazar Durán Rodríguez, alumno del Colegio de Bachilleres Plantel 11, fue el ganador del primer lugar en la competencia. Manuel Saucedo y Kevin González Montoya, alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel 7, obtuvieron el segundo y tercer lugar. Los tres alumnos ganadores precisamente recibirán una beca de inscripción a la universidad si ingresan al programa de licenciatura en química o bien al de químico farmacéutico biólogo. El ganador del primer lugar obtuvo además una tableta electrónica o iPad. El evento tuvo lugar precisamente en el laboratorio y en los espacios del Instituto de Ciencias Biomédicas y pues este evento tiene como objetivo esta Olimpiada precisamente acrecentar en los jóvenes preparatorianos su inquietud por la química y las ciencias duras. Así es que muchas felicidades a estos jóvenes de estos planteles de bachilleres, el 11 y el 7 que obtuvieron precisamente los mejores lugares en esta Olimpiada, la decimoprimera de química. Y con el material fotográfico de alumnos de la UACJ y jóvenes del Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos Sociales Educativos y de Salud, se inauguró la exposición Revelando Juárez 17 Miradas para Descubrir la Ciudad Fronteriza. Es un proyecto en el cual unos compañeros catalanes, chicos de Barcelona, el fotógrafo Marqui Báñez, el artista plástico Guimtío y el educador y pedagogo social Marcel Cucurella, vienen a trabajar durante ocho semanas un curso intensivo de fotografía con chicos, con 17 chicos aquí de la universidad y del Centro de Investigación y Estudios de Proyectos Sociales Educativos y de Salud, si de ese se hace, chicos en el cual durante estas ocho semanas los guían para tener un resultado a través de la fotografía, que son básicamente retratos, composiciones, capturas, imágenes del día a día de estos chicos, chicos que viven realidades diferentes a las que muchos de nosotros vivimos, chicos que viven en barrios conflictivos, chicos que han tenido algunas faltas administrativas, chicos que han estado expuestos a la violencia, al abuso, al crimen, y que a través de esta oportunidad que tienen de participar en un taller de fotografía, ellos empiezan a tener una integración o un autorrescate a través de la integración social de ellos con su comunidad. Durante estas ocho semanas estos chicos van haciendo, van disparando estas cámaras desechables que semana con semana les íbamos entregando y estas cámaras o este registro que ellos van haciendo se va creando un compendio de fotografías, el cual al final de este proyecto se hace una selección y bueno, es lo que estamos viendo ahorita, este resultado de 33 fotografías que retratan el día a día de los jóvenes. Esta itinerancia inició en el CUDA, en el Centro Universitario de las Artes de la UACJ, pasó después a la UAC, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ahorita como su tercer parada en esta itinerancia es aquí en la sala de exposiciones del edificio Adeliada y estamos buscando seguir haciendo una itinerancia en Juárez y posteriormente en Chihuahua y luego a nivel nacional. Esta expo ya tiene algunas paradas, bueno, la más significativa ahorita es en una galería de Parma, Italia, en el mes de septiembre de este año, que es una galería con la que uno de los facilitadores del proyecto ha trabajado en los últimos años. La tecnología y las redes sociales nos han convertido en seres aislados del mundo. Esto fue parte de la conferencia que desarrolló el doctor Fernando Esquivel Lozano, catedrático investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con su conferencia Zombies Digitales y sus Adicciones. En el caso concreto de los jóvenes está creando una serie de adicciones que están provocando inclusive patologías. No abordamos la parte médica ni psicológica, pero sí la parte comunicativa, el hecho de estar hiperconectados. Los zombies digitales son aquellos jóvenes hiperconectados que la tecnología los ha atrapado y que no los deja desarrollarse en su vida personal, en su vida familiar y en su vida académica. Y entonces ha creado una serie de problemáticas que hemos venido padeciendo y que inclusive se han traducido en tragedias. Esa es una situación alarmante que tendríamos que ya entrarle a trabajar, tanto instituciones gubernamentales, educativas, profesores, comunicadores, medios de comunicación, porque es una situación que ya se nos presentó aquí en México y que lo más probable es que se siga presentando. En el sentido de que anteriormente nosotros hacíamos una distinción muy básica, que eran los nativos digitales y los no nativos digitales. Los nativos digitales son los jóvenes y los niños que nacen con el uso de la tecnología. Y los no nativos digitales somos nosotros, los viejitos, los mayores, los que no nacimos con la nueva tecnología, pero que ahora nos estamos tratando de adaptar a ella. Y ahí creamos una tercera categoría que le llamamos emigrantes digitales, que son los no nativos digitales que hacen uso de la tecnología y que tratan de adaptarse y de actualizarse. Y esto se dio en una situación muy interesante, porque los padres se incorporan a las nuevas tecnologías, pero se incorporan de mala manera, porque las tecnologías también los atrapan a ellos. Y ahora en lugar de ponerle atención a sus hijos, le ponen más atención al celular o a la tablet. Y entonces están creando lo que yo les llamo, y esa es una plática que dirijo a los padres, que les llamo huérfanos digitales. Normalmente los padres paran a los hijos cuando ven señales de alarma, pero lo hacen de manera también negativa, en el sentido de que les limitan el acceso a los nuevos dispositivos, cuando aquí lo que se trata es de educación. Hay un concepto muy fundamental, que poco le hemos puesto atención en México y que en otros países desarrollados sí lo han hecho, y se llama alfabetización digital. Porque una cosa es usar y otra cosa es saber usar. Y nosotros usamos las nuevas tecnologías, pero muchas veces no las sabemos usar. Y la alfabetización digital es enseñarle al chico, a la chica, al niño, al adulto, al adulto mayor, enseñarles a usar adecuadamente las nuevas tecnologías. Y a los jóvenes, sobre todo, enseñarles lo que le llamamos alfabetización mediática, que es consumir los medios de manera adecuada. Que no se coman todo lo que les dan, que no se coman todo sin digerirlo, y que sepan discernir entre la buena información y la información basura, que ahora está a todo lo que da. En este evento fue organizado el 27 de abril en el Colegio de Chihuahua, precisamente organizado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACHE. Bien, queremos invitarles precisamente para que aquellos que se interesen en la etnopsicología a participar en lo que será el decimosexto coloquio de la cátedra, doctor Rogelio Díaz Guerrero y la cátedra patrimonial doctora Isabel Reyes Lagunes. Será del 10 al 12 de mayo en los edificios del Instituto de Ciencias Sociales de Administración. La temática en esta ocasión será estudios de las relaciones de parejas mexicanas. Será del 10 al 12 de mayo, conferencias como monogamia y no monogamia, percepción de la inseguridad en el norte del país, el efecto de la transición en el lado negativo de las relaciones, barreras y obstáculos en los logros de autonomía de las mujeres mexicanas y algunos talleres relacionados con esta temática. Así es que recuerden del 10 al 12 de mayo, el desarrollo de estas dos cátedras, tanto la del doctor Rogelio Díaz Guerrero como la de la doctora Isabel Reyes Lagunes. Y vamos a conocer cómo estará el clima para los siguientes días. Gracias por ver el video. Somos una empresa de servicios de hospedaje y generamos más de 3.000 empleos. Las empresas pequeñas, medianas y grandes son las que contribuyen al desarrollo del país. Soy Luis y soy empresario como Ani, Mari, Pepe y Toño. México necesita más y mejores empresas para generar más empleos. Visita pepeytoño.org Disfruta de la programación especial en el marco del 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y España. Las televisoras públicas de México se unen para presentar un ciclo que celebra el nexo e intercambio cultural que desde 1977 se ha enriquecido y profundizado. A partir del 28 de marzo, Canal 11 dedicará su programación los lunes a las 20 horas. Televisión educativa, martes 20 horas. Canal 22, miércoles 20 horas. TV UNAM, los jueves a las 20.30 horas. Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. SPR, los viernes a las 20 horas. Canal del Congreso, sábados 21 a 30 horas. Canal Iberoamericano, domingos 20 horas. Y los fines de semana a través de las televisoras estatales de la Red México. Celebremos 40 años de estrechar lazos de amistad e identidad entre México y España. Amigos, el día de mañana se estará desarrollando el primer Congreso Universitario de Comercio Exterior y Logística Juárez 2017 emprendiendo fuera de la caja que es la temática que se estará abordando y pues para hablarnos sobre este evento que se estará desarrollando en el Centro Cultural Paso del Norte le quiero darle la bienvenida en estos momentos a la doctora Judith Gallegos profesora investigadora en el Instituto Tecnológico de Estudios de Ciudad Juárez, el TEC de Juárez. Así es, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, muy buenas tardes, gracias por invitarnos. Y efectivamente estamos aquí participando, listos para llevar a cabo efectivamente el primer evento en comercio internacional exterior que nos están haciendo el favor de invitarnos. Claro que sí. Aquí estamos al pendiente. Gracias. Y está con nosotros también el maestro Mario Olivas Rodríguez, director académico de CINCE, Colegio Universitario. Muy buenos días, gracias también por la invitación. Gracias, gracias que están con nosotros. Pues vamos a hablar sobre, antes de conocer la participación que ustedes como instituciones académicas están y tendrán en esta propuesta, tanto del área de comercio, de gobierno del Estado, vamos a hablar sobre el comercio exterior. ¿Cómo está nuestro país? Ahora se nos ha hablado mucho de este tema en relación a este nuevo gobierno, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Cómo están las exportaciones de México al mundo, sobre todo con Estados Unidos? Pues México definitivamente es un país muy rico en sus productos. Su balanza de pagos pues no ha sido muy favorable hacia el país. Sin embargo, tenemos que seguir produciendo y sobre todo exportando el producto mexicano, consumiéndolo. Claro. ¿Qué encuentras en el balance comercial precisamente, maestro Olivas, en ese sentido? México, ahora se dice que México debe de abrirse al mundo, ver hacia Latinoamérica, ver hacia otros continentes. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, si bien el 80% de la exportación de México va dirigida a Estados Unidos de América, el 20% que tenemos es una oportunidad muy latente para poderlo explotar. Si bien lo que tú decías, ¿no? Al inicio de, con la era Trump, se ve un gobierno muy proteccionista, muy de dar en reversa a lo mejor a lo que ya ha avanzado en el comercio internacional, pero ministros como el de Canadá que quita visas para migratorios en diciembre y hay muchas otras gestiones que se hacen por otros gobiernos que también nos dan buenas noticias, son positivas. Claro, desde la academia, maestra, ustedes pues desarrollan diversas clases, sobre todo comercio exterior, cuestiones de impuestos. Esto cuando se ve en la escuela, cuando se ve en las materias, tienen cierto periodo de caducidad, pudiéramos así decirlo. ¿Qué sucede con los estudiantes cuando van avanzando? ¿Cómo se les va enseñando el camino para que ellos también vayan observando estos nuevos rumbos que a veces desde el aspecto comercial se van a enfrentar? Definitivamente, precisamente el TEC, al igual que muchas escuelas, tenemos lo que es la parte de vinculación, hacemos contratos con las empresas para que precisamente ellos empiecen a ingresar en el ramo comercial, en la práctica. Y pues definitivamente atendiendo proyectos al igual que este y otros en los que podemos participar para ir vinculando a los alumnos con el mundo real. Y pareciera que nos quedan muy lejos los temas de la cuestión de la materia fiscal y todo esto. ¿Cómo desde la casa podemos, nosotros o desde lo cotidiano, podemos ver que en esas situaciones, en esas leyes, en esas propuestas, pues se van muchas de las cosas de nuestros sueldos, de nuestras inquietudes? Pues sí, tenemos que saber definitivamente qué es lo que queremos emprender, hacia dónde vamos, no nada más es pagar impuestos o evadir impuestos por dejarla o ser. Tenemos que ver precisamente nuestros ingresos, en qué rubro salarial, dentro de qué tabla o límites nos deben de descontar, precisamente para seguir comprando, o mejor dicho, pagando realmente los ingresos, lo que nos corresponde en cuanto a impuestos. Claro, y cuando hablamos de impuestos, todo mundo tiene un problema, ¿no? Claro. Hablamos del impuesto sobre la renta, hablamos de los impuestos municipales o estatales, y la sociedad, precisamente, Maestro Olivas, quiere ver concretadas en obras o en propuestas específicas, pues lo que se entrega. Claro, claro, claro. Y parte de, volviendo al espíritu del evento que tenemos el día de mañana y que cómo converge todo eso de lo que estás hablando, es que a los muchachos se nos fomente el emprendimiento, ¿no? Muchas veces los muchachos vamos o trabajamos con un estudio para la parte de lo que es colocarte en alguna empresa, en alguna vacante ya establecida, pero dejamos de lado muchas veces lo que es que emprendas tú, tu propio negocio. Y todas las conferencias y demás que vamos a tener el día de mañana, eventos van con ese perfil y ese enfoque, precisamente. Sí, sobre todo cuando hablamos de emprendimiento, en todas las universidades y en todos los espacios académicos, inclusive a veces desde niveles, nivel medio o anterior, se está utilizando o se está invitando mucho al emprendimiento. ¿Qué tan real y qué tan reales son las posibilidades de emprender para jóvenes que están estudiando estas áreas o cualquier otra área? O sea, actualmente, ¿qué elementos, qué apoyos estatales, qué apoyos gubernamentales, qué apoyos de la iniciativa privada estamos observando en el ambiente? Pues precisamente dentro de las investigaciones que nosotros llevamos a cabo para el proyecto, pues sí hay muy buenos apoyos a parte del gobierno, es precisamente la convocatoria lo que indica un producto chihuahuense a un país no convencional, no tradicional, y pues efectivamente investigando, siempre es más común como vivimos en frontera con Estados Unidos, pero pues Estados Unidos no nada más es el único, nuestros productos son de muy buena calidad y tenemos que darlos a conocer al mundo entero. Sí, porque además dentro del esquema de este Congreso Universitario de Comercio Exterior y Logística hay un concurso donde algunas de las universidades pues están participando y tienen algunos ya colocados, algunos finalistas. Háblanos sobre, en el caso de CINCER Colegio Universitario, ¿qué es lo que ustedes están proponiendo en ese espacio? Así es, con todo gusto, nosotros proyectamos una empresa de Chihuahua que es Mesoamérica, ellos han desarrollado un software que permite una incorporación de distintos elementos como un sistema RP, correo electrónico y demás. Ellos son microservidores que vamos a exportar o que se están proyectando para exportar a Malasia. Muchas veces nos enfocamos en agronegocio, en industria manufacturera y nos olvidamos de que para poder desarrollarnos realmente es necesario avanzar lo que es un sector terciario o cuarternario como las TICs, el sector de las tecnologías de información y comunicaciones. Nosotros vamos a exportar, bueno, el proyecto está en fase de proyecto y esa es nuestra participación con microservidores para un mercado precisamente no tradicional como el mismo gobierno nos invitó, que no volteáramos a ver a Estados Unidos o a Canadá o a los países con los que más relaciones comerciales tenemos si no fuéramos a un mercado no tan tradicional. ¿A qué beneficia ese microservidor o qué aplicaciones pudiera tener para empresas o personas específicas? La empresa Mesoamérica, ellos detectaron precisamente una contingencia que viene a futuro de toda la información que tú guardas en la nube. Muchas veces al utilizar Dropbox o al utilizar Amazon, tus archivos están ahí pero no sabes quién tiene acceso a esa información. Cuando a lo mejor tú abres una cuenta de Gmail, tú aceptas también las condiciones de uso y tampoco a lo mejor tú sabes quién tiene acceso a esa información al aceptar de que se venden muchas veces a bancos de datos para que puedan hacer cuestiones de marketing y demás. ¿A quién beneficia? A consumidores finales que a lo mejor no tienen muchos recursos para comprar un servidor de gran costo. El costo que ofrece esta empresa de los microservidores anda alrededor de 500 dólares, pero con esto puedes incluso hacerte un sistema empresarial como obviamente lo maneja un Oracle o un SAP. O sea, está ahí para hacer negocio y será interesante ver cómo resulta para los que van evaluando los proyectos. En el caso del TEC de Juárez, ustedes también tienen algunos proyectos. Platíquenos sobre eso, doctor. Así es. Nuestro proyecto es exportar a Italia Chile Guajillo, el cual es cultivado aquí en Buenaventura, el estado de Chihuahua. Y pues es un chile de una calidad muy buena. Nosotros nos dimos a la tarea de conocer desde el proyecto de la semilla, el cultivar el chile, cómo se selecciona cada uno, el riego, la semilla, todo el proceso, hasta hoy en día cómo es empaquetado, a qué temperatura tiene que estar, en qué bodega. Fue un proceso muy grande, muy fuerte, la verdad, pero muy bonito. Ha dado muchos resultados y pues al igual que la CINCE aquí presente, la otra escuela que el día de mañana estaremos ahí compitiendo, al igual que pues otros quedaron en el camino. Pero pues aquí seguimos efectivamente tratando de exportar, de dar a conocer, como le comenté hace un momento, Chihuahua, México es un país muy rico y definitivamente nuestro producto tiene que ser conocido a nivel mundial. Claro, yo recuerdo algunos trabajos de investigadores donde inclusive pues hablan de este chile de Buenaventura. Así es. Y cómo lo han trabajado, cómo lo han, bueno, le voy a decir una cosa, lo hemos saboreado, porque aquí nos han traído para probarlo. Y en verdad era muy interesante todo el proceso de hidratación que inclusive tiene para poder ser exportado. Efectivamente. Inclusive utilizado hasta para cuestiones de maquillaje. Es correcto, así es. El simple hecho de que sea un producto consumible pues no puede estar en contacto con cualquier parte, tiene que ser su fertilizante, todo el certificado de origen, todos nos dimos a la tarea de elaborarlo, las pruebas citosanitarias que tanto México como Italia lo requieren. Entonces pues la verdad es hecho en México y lo que está bien hecho no hay ningún problema. ¿Qué es lo que sienten ustedes como académicos o en estas áreas, en instituciones educativas, que nos hace falta, no solamente para productores, para jóvenes emprendedores, para en verdad impulsar sus ideas, sus ideas creativas, sus productos, ¿qué sienten que está faltando? ¿Qué otros elementos, aparte de los que pudieran brindar los gobiernos estatales o municipales o las mismas universidades, necesitamos para impulsar estos proyectos? En nuestro caso nosotros consideramos cambio de hábitos, con los muchachos nosotros, muchos de los académicos convergemos en que cada vez a los muchachos les gusta menos leer, investigar, analizar comparativamente la información, nos olvidamos muchas veces de las habilidades que a lo mejor los que no estamos tan tan jóvenes diríamos, si trabajamos en ese tipo de habilidades de redacción y demás. Las nuevas generaciones, y no obviamente voy a generalizar, pero si nosotros hemos detectado grandes problemáticas en todas estas habilidades que son necesarias, como una base sólida para que tú puedas precisamente vender una idea y demás. Va todo junto, es un paquete completo que se debe de trabajar. Y apostaría que sí nos falta muchas veces ese cambio de valores y de hábitos. Doctor. Sí, efectivamente, la lectura, sin embargo hoy en día, pues el internet tenemos que hacer muy buen uso de las tecnologías, tenemos que adaptarnos y pues cambio de hábitos, como ya lo mencionó aquí el maestro Olivas, y efectivamente aprovechar la tecnología, los apoyos que el gobierno nos da, el sector empresarial también, ellos están buscando innovar, apoyos en las escuelas. Si conocemos la necesidad de la empresa maquiladora, especialmente aquí en Ciudad Juárez, la exportación que tenemos cerca de Estados Unidos, pues las escuelas podemos hacer un buen papel definitivamente para nuestros productos. Claro, indudablemente todo esto se afina, por eso estamos en las universidades, por eso se está estudiando lo que se está estudiando, porque los formadores, los docentes, son los encargados de afinar, de trabajar en los procesos de conceptualización de nuestros esquemas, en los que vamos a presentar nuestros trabajos finales, o nuestros proyectos, entonces esto es parte de la formación, indudablemente, y hay que buscar también todos estos espacios donde vienen a invitarnos, o a darnos estas propuestas de éxito que han tenido otros, y eso también se va a ver en el Congreso, maestro. Así es, el día de mañana se van a pasar videos de egresados, de distintas universidades, de todas las que estamos participando de las 10, van a estar intercalados con las conferencias, con la competencia que estamos platicando de los tres finalistas de los proyectos de exportación, y vamos también a darles ese mensaje a los muchachos de que gente también, juarense, chihuahuense, bueno, ya tienen su empresa y son egresados de la UACJ, del TEC de Monterrey, etc. Claro, en el caso del inicio, del arranque del Congreso, eso es mañana en el Centro Cultural Universitario. Paso del Norte. Paso del Norte. Es correcto, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se van a llevar varias actividades, en el cual, pues, precisamente, tienen contemplado cierto tiempo para los equipos participantes, defiendan su producto, lo den a conocer, así como el jurado evaluador, se continuará con conferencias, y, pues, finalmente, para ingresar o comentar, mejor dicho, quiénes serán los finalistas, el primero y segundo, tercer lugar. Pues, será una interesante oportunidad de reunirse, porque pienso que será como una fiesta encontrar a todos estos estudiantes de los programas de comercio, de los programas de economía, de finanzas, de las diferentes instancias, instituciones académicas de educación superior de la ciudad, involucrarse en todo este Congreso, primer Congreso Universitario, y, pues, esperamos que tengan muy, muy buena respuesta, y está abierto para todos, para todos los jóvenes emprendedores, ¿verdad? Así es, para todos los universitarios, el público en general, es un evento gratuito que organiza la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, y es acceso libre, estamos haciendo un registro, preregistro, pero sí, es entrada gratuita. Claro que sí, pues, maestra, denos una invitación a toda la comunidad del TEC, hombre, que no vayan a faltar. Claro que sí, definitivamente, tanto Campus 1 como Campus 2 Tecnológico de Ciudad Juárez, los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana para apoyar a todas las escuelas y, pues, especialmente a nosotros, nuestra Casa de las Libres en el primer Congreso Emprendiendo Fuera de Caja. Claro que sí, además, a las 9.40 será la conferencia Emprendiendo en la Frontera de Technology Hub, un poco más tarde, a las 10.35 se tendrá la conferencia Escalando el Comercio Exterior a Logística Internacional por Eduardo Ramos, y también, pues, uno de los ponentes que estará hablando sobre, pues, la temática de este Congreso que será Emprendiendo Fuera de la Caja, Armando Regil, será parte de los ponentes, esto será a la 1.10 de la tarde y después ya tendrán los casos de éxito a partir de las 3.00 de la tarde. Pues, esperamos que tengan mucho éxito y que sea el inicio de una serie de actividades que den certeza a quienes estudian y a quienes se preparan en estos temas importantes del comercio y logística en nuestro país. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Gracias. Amigos, con esto concluimos la emisión de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Continúen aquí en UACJ TV. ¡Suscríbete al canal!